Bueno, y tal como les prometí antes de ir a la tanda, vino a visitarnos Jessica Lores. Ella es responsable de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de Prudencia y Seguros aquí en nuestro país. De nuevo te doy la bienvenida, Jessica. Gracias por venir, gracias por venir a compartir con nosotros y con nuestros oyentes esto de haber lanzado el segundo reporte de sustentabilidad de la compañía. Yo sé que es un trabajo arduo, un trabajo intenso, que cuando está por llegar la presentación causa mucha ansiedad. Y también sé que, más allá, bueno, dejando de lado Estados Unidos, es la única filial que reporta, que realiza un reporte. Sí, bueno, muchas gracias Ale, primero por la invitación de vuelta y la verdad que ya, bueno, hemos venido algunas veces acá a la hora y también tuvimos el placer de tenerlos en nuestras oficinas. Así que también creo que eso había sido una experiencia muy linda. Sí, la compañía ha lanzado el segundo reporte de sustentabilidad, que es un informe que reporta los resultados económicos, sociales y ambientales. Nosotros informamos los resultados de Argentina y sí, somos como la primera operación fuera de Estados Unidos en avanzar con una rendición de cuentas así. Y informamos el periodo que es julio 2017 y junio 2018. Así que, bueno, es como bastante reciente la rendición de cuentas que hacemos a los distintos grupos de interés con los que trabajamos. Sí, sí. Tienen una forma que se definió de entrada, que se definió como un gran lineamiento, o sea, por ejemplo, no se imprime, trabajan para realizarlo, trabajan en alianza con Gota. Contame, contame cómo es ese proceso, porque es bastante innovador. Sí, en realidad el proceso, bueno, al ser el primer reporte también y un área nueva dentro de la compañía, uno puede quizás innovar un poquito más. La verdad es que nosotros, en primer lugar, todo lo que es el diseño, veníamos con una alianza en materia de proyectos de inversión social y eligiendo como un proveedor inclusivo a redactivos. Y, bueno, desde el año pasado que hicimos la primera edición y la segunda del reporte de sustentabilidad con ellos, en realidad es algo novedoso lo que es la industria de los reportes, porque muchas veces, bueno, se hace con otros proveedores convencionales de diseño y nosotros, la verdad que elegimos trabajar con ellos, que tienen una agencia de comunicación que se llama Gota, porque integran a chicos con discapacidad en todo el proceso de diseño y nos permite a nosotros trabajar mucho internamente con los colaboradores, el proceso de construcción e interacción con personas con discapacidad y después, bueno, también hacia la afuera poder comunicar un producto distinto. Por supuesto. El hecho de que no se imprima en realidad está alineado a una estrategia de la compañía, la compañía a partir del año en que nosotros empezamos a reportar, que había sido el 2016-2017, había lanzado una estrategia de camino a papel cero, donde en realidad la industria y todos los productos que brindamos estaban en un proceso de inmigración hacia la eliminación del papel, mismo los folletos de marketing, los materiales de entrenamiento también se dejaron de imprimir y se elaboraron nuevas aplicaciones para poder trabajar, así que bueno, también el reporte de la idea era presentar un packaging innovador y poder no imprimirlo y también un poco contribuir con nuestro compromiso ambiental. Jessica, imagino que siempre, bueno, el primer reporte como que es el más complicado, el más difícil, porque uno tiene que enseñar, digamos, a reportar al resto de los colaboradores. Entonces, ¿cuál fue la gran diferencia entre la elaboración del primero y del segundo, del proceso, con respecto a esto, la relación con los colaboradores? Sí, bueno, en realidad cuando hicimos el primero no sabíamos muy bien de qué hablábamos adentro de la empresa y ya para el segundo, bueno, había como un comité operativo más constituido, que eran los mismos colaboradores de las distintas áreas que brindaban información, estuvimos trabajando mucho como en los avances que tuvieron ellos en los indicadores y también en los desafíos que tienen las áreas para los próximos años, entonces eso, nos habíamos centrado un poco en eso como para poder reportar e informar los resultados. Sí, creo que este reporte también tuvo algunas entrevistas que hicimos, por ejemplo, al CEO de la compañía, también a públicos de interés estratégicos que son para nosotros la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y la Superintendencia de Seguros de la Nación, que nos permitió también poder un poco construir nuestros temas relevantes y los temas que a los públicos de interés les gustaría que nosotros trabajemos o tienen expectativas de, ¿no? Sí, eso también te lo permite el formato que tiene el reporte por las entrevistas, por ejemplo, las podés ver online. Claro, sí, nosotros este año, bueno, justamente con Gota, lo que no estábamos teniendo era un apartado en el sitio web que hablara sobre el reporte. Que hoy sí, porque de hecho yo lo tengo aquí abierto. Y bueno, entonces ahí se pueden descargar todos los videos, las entrevistas, bueno, y obviamente los reportes, ¿no? Y técnicamente, ustedes reportaron, digamos, esto es 2017-2018, el primero fue 2016-2017, cuando la nueva agenda de los ODS, de los 17 objetivos, con todas las metas y demás, era bastante reciente. A pesar de eso, hicieron su análisis de materialidad en base a eso. ¿Qué cambios pudieron observar entre un año y el otro a la hora de, bueno, de analizar esta alineación con los ODS? Sí, en realidad, con los temas de materialidad, que son estos temas relevantes que nosotros identificamos, en primer lugar tuvimos, bueno, los temas de ética, de transparencia, digamos, de fortaleza financiera, siguen siendo relevantes para los grupos de interés y se alzaron nuevos temas que tenían que ver, por ejemplo, con microseguros, con conciencia aseguradora, con conformidad ambiental de productos, que quizás en un primer reporte no se habían vislumbrado como tan importantes para nuestros públicos, lo que a nosotros también nos sirve para saber hacia dónde tenemos que ir como compañía y también temas que estamos como empezando a abordar, que en un primer reporte no habíamos hecho. Sí, también es, por otra parte, pensar que si los públicos de interés, a los cuales uno hace una encuesta, empiezan a marcarte quizás otros puntos, eso significa que uno va comunicando bien. Sí, exactamente. Porque van como aprendiendo, van sabiendo hacia dónde orientar. Y por el otro lado, bueno, en materia de ODS, nosotros identificamos cuatro ODS estratégicos y pudimos hacer como un trabajo con el comité operativo y con el comité directivo también, en torno a qué son los ODS, cuáles son las metas, digamos, cuáles son los desafíos que tiene cada una de las áreas y poder ir mechando con la contribución a los objetivos de desarrollo. Así que fue un poco como es el camino que empezamos a hacer. Pero bueno, creo que la materialidad hoy en día para nosotros y el reporte son un elemento de construcción, más allá de una rendición de cuentas externa que nos permite poder trabajar y medirnos con otras compañías, con otras industrias, por los indicadores que reportamos. Y en base a eso poder mejorar procesos o políticas, que bueno, ese es un poco el objetivo por el cual reportamos, ¿no? Y como herramienta de comunicación interna hacia los colaboradores. Sí, muchísimo, porque la verdad que antes que no estaba el reporte, ahora, bueno, muchos te dicen, ah, bueno, esto lo puedo buscar en el reporte o esta información ya está actualizada y ya está validada por cada una de las áreas. Entonces, el documento, bueno, va adquiriendo de a poco como una relevancia importante. Y que bueno, se va viendo que cierta información se puede encontrar en un lugar todo consolidado, ¿no? Bueno, yo sé que más allá, bueno, de los ejes estratégicos alineados, sí alineados al negocio, Prudencial trabaja con unas cuantas organizaciones sociales. Por ejemplo, ¿qué nos trajiste hoy? Ah, sí, hoy una taza de La Cocina del Trabajo. La Cocina del Trabajo es un emprendimiento, una empresa social en realidad, de una ONG ubical Luján, que se llama De la Nada. Y nosotros, bueno, hemos, digamos, contratamos sus servicios para distintos eventos, principalmente de marketing y de recursos humanos. Y bueno, también tienen algunos regalos inclusivos, entonces, a veces colaboramos de esa forma para poder regalar a otros, ¿no? Y de esa forma concientizar y dar a conocer, ¿no? Cuando estuvimos hace poquito en la presentación, te lo vuelvo a repetir porque lo sentí en la presentación del primer año y lo sentí en este año el compromiso de, digamos, del presidente de la compañía. Eso es el estar presente, el abrir el evento, ¿qué significa? Imagino lo que significa, pero digo, contame, ¿qué significa para el área tener así un respaldo tan...? Sí, en realidad todos los que trabajamos en estas cuestiones, dentro de la sustentabilidad y la responsabilidad social, mucho depende de las decisiones y cómo actúan los que están arriba, por sobre todo el directorio. Y bueno, para nosotros es fundamental poder tener el apoyo y que el reporte pueda tener la envergadura que tiene gracias al compromiso que hay en la rendición de cuentas por parte de, nada, de considerarlo un material de comunicación y una herramienta para difundir lo que hacemos y sí, la verdad que es como muy entusiasma mucho y dan ganas de seguir trabajando por tener un directorio comprometido, digamos, con estas temáticas. Claro, por supuesto. Jessy, ¿cuáles son, bueno, los logros más importantes de este periodo? Sí, en realidad yo creo que tienen que ver un poco con todo lo que es la conformidad ambiental de productos porque la compañía avanzó en solicitudes electrónicas, en tener la póliza electrónica, que antes, bueno, todo era papel e impresión y la verdad que la compañía desarrolló e innovó e invirtió en distintos desarrollos para que la fuerza de ventas pueda hoy y desde hacer toda la emisión de la póliza hasta la llegada al cliente, sea todo digital. Así que creo que eso es como dentro del pilar orientación al cliente como lo más importante. Y quizás dentro de lo que le toca al área de responsabilidad social y también otras áreas que estuvimos trabajando muy fuerte, es todo el tema de conciencia aseguradora, nosotros, creo que nuestro presidente lo mencionó en la presentación del reporte, pero bueno, la importancia que tiene que las empresas que trabajamos en seguros también podamos como contar la importancia que tiene un seguro de vida e involucrarnos con la temática y que nosotros tenemos que ser los primeros en poder hacerlo. Entonces, nosotros este año lanzamos un programa en escuelas que se llama Cuidando lo Mejor de Vos, donde el objetivo es que trabajar con las futuras generaciones en temas de cuidado de la vida, de protección, de valores, entonces creo que esos como que son los hitos más importantes que tuvo el periodo, digamos, como en términos de también poder avanzar con las expectativas que tenían los públicos de interés o que reflejaron en nuestra materialidad. Vi hace un poquito, hace muy poquitos días, vi las fotos sobre charlas, y eso me lo habías contado ya en otra oportunidad, charlas que dieron acerca de cáncer, por ejemplo, a los vendedores. Sí, damos a los vendedores. En realidad el área de entrenamiento de marketing lo hacemos en conjunto con RCE. Nuestra idea es que ellos, la verdad, cuando venden el producto, también puedan concientizar a la comunidad o a los clientes acerca de ciertas enfermedades que nosotros también tenemos como mapeadas, que el cobro de beneficios está dado en la cobertura de ciertas enfermedades y la verdad que más allá nos parece importante poder trabajar algunos temas, si bien el área de entrenamiento, obviamente que los entrenan como vender, como ser mejores comerciales, pero nos parece que, bueno, esto también forma parte de generar conciencia aseguradora y tener una fuerza de ventas mejor capacitada y que también pueda llegar con un mensaje, ¿no? que tiene que ver quizás con hacerte una mamografía o una colonoscopía. Sí, 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 sí. Y la verdad que es interesante porque... Que venga ese mensaje desde tu compañía de seguros, digo, por ahí, bueno, tu compañía de salud y demás, uno está acostumbrado, pero que venga el mensaje o el consejo o el asesoramiento de tu vendedor o tu productor o el que sea de seguros, digo, tiene como otro valor. Sí, la verdad que lo hacemos hace dos años y tenemos como muy buena tasa de participación y de respuesta tanto de los vendedores como de los clientes que quizás reciben una pieza de comunicación hablando del tema, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, quizás para... Y todavía tenemos como... Para el año que viene tenemos como nuevos temas para poder trabajar, como son discapacidad, bueno, hay una organización que estuvimos trabajando este año que trabaja mucho la temática del duelo, o sea, son temas que nosotros consideramos que, bueno, podemos contribuir de alguna forma a esto, ¿no? A generar conciencia aseguradora y también tener una fuerza de ventas consciente del producto que está vendiendo y que pueda concientizar, ¿no? Que pueda ayudar, sí, definitivamente. Y, bueno, por último, ¿cuáles son los desafíos? Porque esto es... Siempre lo decimos y lo repetimos, ¿no? Cuando comienza a reportar y no es solamente porque haya... Tenga que haber una tabla de indicadores, sino porque cuando uno empieza a reportar ve las cosas que hay que mejorar, se plantea otros objetivos, entonces es un camino de ida, uno comienza y ahí va. O sea, ¿cuáles son los desafíos que hoy tiene Prudential para el próximo? Sí, en realidad, quizás todo lo que tiene que ver con la materialidad es salir a llegar a más clientes, ¿no? Que nos den, que para nosotros es un público de interés clave, como para cualquier compañía, son sus consumidores. Entonces, la verdad es que queremos llegar con estos temas a ellos y que nos digan qué esperan de nosotros. Eso es como un objetivo más de la operativa que tiene el reporte. Y después, nada, seguir trabajando en realidad en esto, en que sea una herramienta de medición y que nos permita internamente poder ver, bueno, qué reportamos el año anterior y qué avances tuvimos de los que dijimos que eran los desafíos que tenía esta área y cómo pudieron avanzar en esto, qué nos faltó, o quizás en el reporte se ven que podemos tener, hay áreas que tienen resultados distintos sobre un mismo tema y quizás se podrían trabajar en conjunto y presentarlos de alguna forma en particular. Entonces, bueno, es como poder ir trabajando de manera más articulada y transversal y ir metiéndonos también cada vez más en el negocio, ¿no? Bueno, seguramente tendremos una nueva visita, una nueva charla durante todo el proceso del próximo y durante, obviamente, todas las novedades que haya para comunicar. Así que, un placer, porque... Muy bien, mérida. Perdón, lo tenía en la cabeza y digo, esto de lo mejor de vos queda para siempre, que cuando fuimos a la presentación lo armábamos, armamos la frase y demás. Para mí una frase, no sé si fue alguien de marketing, no fue... Sí, sí, es la frase de la publicidad. Es la frase de la compañía, ¿no? Es la frase de la publicidad, cosa que me parece fantástica. Digo, resume un poco todo el trabajo. Sí, y aparte es esto, ¿no? El legado que vos querés dejarle a otro o que es lo mejor de vos que vos le vas a estar dejando... Que queda realmente para siempre. Que queda realmente para siempre. Y nosotros como que nos focalizamos mucho como en lo intangible, ¿no? Claro. Que, bueno, también el seguro es como... Si bien es un instrumento financiero que va a ayudar en un momento difícil, también un poco lo que jugamos, va a jugamos o queremos transmitir en este juego de palabras es un poco dejar lo mejor de vos en esta vida, ¿no? Un poco es eso. Gracias, Jessy. Bueno, gracias a vos, Ale. Igualmente. Jessica Lórez, ella es responsable de Responsabilidad Social, Empresaria y Sustentabilidad de Prudencia del Seguro. Se estuvo aquí con nosotros en Unirse. No. 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 ¡Gracias!